Saludos señoras y señores, esto es Béisbol que le enteraré con un servidor Pedro Rosario Nuevamente aquí con todos ustedes para hablarle de la cara del Béisbol de las Grandes Ligas Pido disculpas a los que no están de acuerdo conmigo Aquellas personas que señalan verdad, la mala conducta y la toma de decisiones negativa de este pelotero El cual le voy a mencionar ahora mismo Yo soy de los que digo que venimos del pecado, pecados somos y pecadores también Cometemos errores cada segundo de nuestras vidas Por eso tenemos un Dios que nos ama, nos quiere y nos perdona Pero también tiene una varita ahí que nos va a medir a todos individualmente Así que mira la paja de su ojo antes que mirarla del ajeno verdad Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra Por eso me encanta hablar de este muchacho Un ser humano al igual que tú, al igual que yo Cometió su error pero él está pagando por ello No lo estás haciendo tú ni lo estoy haciendo yo verdad Así que señoras y señores por eso yo sigo diciendo Que este muchacho Junto a Ronald Acuña Junior el venezolano Y me disculpan todos los peloteros del mundo Lo que están en las grandes ligas y lo que están en ligas menores Donde quiera que usted esté Pero al llegar a la MLB Es donde uno tiene que quitarse el sombrero verdad Yo lo respeto a todos por igual Pero para mí En mi humilde opinión Cuando Ronald Acuña Junior está jugando Y Fernando Tatis Junior está jugando Es donde usted ve esa chispa Esos motores de arranque Que le llevan alegría A los fanáticos Conocedores del deporte Porque se empeñan 100% en dar lo mejor de sí Con esto no estoy diciendo que los demás no lo hacen Es una opinión mía propia Y para mí Fernando Tatis Junior A pesar de sus errores Sigue siendo la cara del béisbol Y este hombre Abuso de los Marlins De Miami Fernando Tatis Junior Fue el verdugo de ese equipo En el último juego de la serie Y tenemos unos videitos Ahí unos cortes Que te los vamos a compartir en esta entrega De Béisbol Caliente RD Así que vamos a hablar un poquito de esto Póngale mucha atención Y le vamos a agregar otro contenido De prensa A este Que le vamos a hablar De Fernando Tatis Junior Le vamos a hablar La palabra Esos pequeños bloopers Ahí siempre se van a dejar Porque cometemos errores Nadie es perfecto Alex Cora Confirma el regreso de Trevor History Como campo corto titular de los Medias Rojas de Boston Y vaya que esta gente lo necesita Señoras y señores Yo les recuerdo a todos ustedes A ustedes queridos hermanos Que hay que darle gracias a Dios Por tantas bendiciones Y por la oportunidad Que nos da Todos los días De estar aquí Junto a todos ustedes La familia Tu familia Mi familia De Béisbol Caliente RD Que son ustedes Gracias mi Dios Por tantas bendiciones Y por esas oportunidades Ya me has dado Más de lo que merezco Así que Bendiciones Señores Le invito a todos ustedes A una plataforma gigante A nivel del mundo La número uno Cuando se trata De usted ir a buscar Lo que necesita Comprar Verdad Es Amazon.com Y ahí hay una tienda grande Que siempre le da La gracias a Dios Por tantas bendiciones JYA Rosario LLC En Amazon.com Bueno Bonito Barato El mejor precio Del mercado Ahí está Y si usted quiere Seguir comprando Te invito A que vaya a Ebay Ahí hay una tienda Grande también Que siempre le da La gracias a Dios Por tantas bendiciones Venden cosas nuevas Cosas usadas Su nombre Diamond Dios Seben Diamond Dios Seben La grande De Ebay Te invito A que nos acompañe Ahí Vete Y busca Lo que necesitas El mejor precio Del mercado Y cuando llegue A comprar Por ahí Escribe un mensaje Voy de parte De Béisbol Caliente RD Y Pedro Rosario Así que nosotros Vamos a seguir Hablando Del Béisbol Y como le dije Alex Cora Ya lo confirmó Regresa Trevo History Al campo Corto Titular De los Mediarroa De Boston Y es que Este pelotero Comenzará Su asignación De rehabilitación En las ligas Menores Contra Todos Pronósticos Tras someterse A una cirugía En el codo En enero Dándole una Gran noticia Al equipo De los Mediarroa De Boston Y a su Mánager Alex Cora Por ello Este hombre El timón Del equipo De los Mediarroa Reveló El plan Con el jugador Quien será El campo Corto Titular Del equipo En su Regreso Los Mediarroa De Boston Firmaron A History Por 6 Años Y 140 Millones De dólares Para cubrir La partida De nada Más Y nada Menos Que de Sander Bogers Y ahora Tendrá la oportunidad De demostrar Que está Listo Para ese Reto Tras Una operación Que bien Pudo darle De baja Todo este Año 2023 Y el hombre Llegó ahí Y quiere Meter mano De a duro ¿Verdad? History Apenas pudo jugar 94 partidos Con Boston La campaña Del 2022 Dejando una línea Ofensiva De .238 .303 .434 Con 22 Dobles 16 Honrones 66 Carreras Empujadas Y 13 Bases Robadas En su Vitrina Exhibe Dos invitaciones Al juego De las Estrellas Y dos Bates De plata Trevor Está en proceso De recuperación Dijo Alex Cora A la cadena WEEI Así es Boston Está en el Sótano De la división Este De la liga Americana Con marca De 28 Juegos Ganados 26 Perdidos Y hasta la fecha Enrique Hernández Ha sido el dueño Del campo corto Mostrando una línea Ofensiva De .237 .313 Y .316 Con 13 Estrabases Y 20 Carreras Remolcadas No obstante Regreso De History Lo hará Moverse Al rol De Utility El cual Ha cumplido En los Últimos Años En las Grandes Ligas Y ahí Estuvo La historia Alex Cora Está Que brinca Solo Porque Regresa Ese pelotero El cual Los Medias Rojas De Boston Le dieron Todos esos Millones De dólares Para que Cubra Ahí Ese campo Corto Que dejó Vacío Sander Bogers Y se marchó Al equipo Los padres De San Diego Pero señores Ellos no le quisieron Dar dinero Y Bogers Consiguió Un mega Contrato Con El equipo Al cual Pertenece Hoy en día Así que Nosotros Vamos a hablar En esa misma Línea Mencionamos La palabra San Diego Y rápido Apareció La fotografía De la cara Del béisbol De las Grandes Ligas Fernando Tatis Junior Señores Recuerden Usted puede Tener su propia Opinión Y nosotros Se la Respetamos A todos ¿Verdad? Es mi opinión Personal Es La calidad De pelotero Que es Fernando Tatis Junior Su destreza Su habilidad Sus conocimientos Del deporte La chispa Que enciende ¿Verdad? Lo que es El juego Del béisbol Hoy en día Ya que esto Ha cambiado Bastante Es una humilde Opinión nuestra Yo sé Que él cometió Un error Que usó Sustancias Prohibidas Que salió Positivo Que fue Suspendido Por 80 Y tantos Juegos ¿Verdad? Que se perdió La temporada Pasada Del 2022 Por su Suspensión Tal vez También por esas Tres operaciones A las cuales fue Sometido Pero eso No le quita Su talento Eso no le quita Que este 2023 Fernando Tatis Junior Llegó Y se adueñó De el Béisbol De las Grandes Ligas Nuevamente Y ojo Por ahí Hay un Ronald Acuña Junior Que está Haciendo De todo También ¿Verdad? Aquí mencionamos Todo Cuando él Cometió Su error Salió Culpable También También Dimos Las Noticias Ese Es Nuestro Rol Aquí En Béisbol Caliente RD Pero Las expresiones Son libres Y debajo De este Video Yo le pido A todos Ustedes Que me Dejen Su Comentario Y que Le den Un buen Me gusta A este Y todos Nuestros Contenidos Porque Gracias a Dios Y a todos Ustedes Estamos Creciendo Somos Más De 33 Mil Aquí En Béisbol Caliente RD Y Fernando Tatis Junior Llega A usted De Contesía De JY A Rosario L L C Amazon Punto Con La tienda Número Uno Que Siempre Le da Las Gracias A Dios Por Tantas Bendiciones Vamos Con La Noticia Y Póngale Atención A Esto Y Le Vamos A De Lo Que Vamos A Hablar Unos Videitos Para Que Usted Goce De Lo Lindo Fernando Tatis Junior Fue Verdugo De Los Marlins De Miami En El Último Juego De La Serie Los Padres De San Diego Ganaron Esta Serie Ante Los Marlins Luego De Derrotar Los Diez Carreras Por Una Durante La Tarde Del Día De Hoy En Las Grandes Ligas Y Es Que Nada Más Y Nada Menos Que El Dominicano Fernando Tatis Junior Fue El Estelar Ofensivo De Los Visitantes Tatis Junior Fue Dominado Con Un Elevado De Out En Su Primer Turno De La Noche Desde Ese Momento No Volvió A Fallar Ni Un Solo Turno Los Cinco Que Agotó Ante El Picheo De Los Marlins De Miami En Su Remolcador Para Igualar El Partido Una Carrera Por Una Mientras Que En Su Tercer Turno Encontró Las Bases Llenas Y La Vació Con Otro Doblete Remolcador Su Cuarta Carrera Del Partido Para Fernando Tatis Junior Y Esos Videitos Estarán Por Ahí En Su Juego Cuarto Y Último Turno De La Noche Señores El Niño De Los Padres De San Diego Disparó Otro Doblete Pero Esta Vez Con Las Bases Vacías Y El Boss Un Jugador De Posición En Este Caso Fue Jacob Stalin Señores Receptor Titular De Los Marlins De Miami O sea Que El Tercer Doble Que Dispara Fernando Tatis Junior Fue Enfrentándose No A un Pitcher Normal Y Común Y Corriente Sino A Un Jugador De Posición En Este Caso El Titular El Ketcher De Los Marlins De Miami Es Válido Destacar Que También Gary Sánchez Batió De 4 2 Con 3 Carreras Remolcadas Y 2 Carreras Anotadas Siendo Una Pieza Clave En La Victoria De Su Equipo El Oriundo De San Pedro De Macorís Tuvo Su Primer Juego De Tres Dobles En Las Grandes Ligas Fernando Tatis Junior Batió De 4 3 Con 4 Carreras Remolcadas Mejorando Su Obraje A .253 Con .786 De OPS Sumando 29 Carreras Anotadas 39 Hit 9 Honrones 23 Carreras Remolcadas Y 6 Bases Robadas En Lo Que Va De Este Año 2023 En Las Grandes Ligas Así Que Ahí Estuvo El Niño Fernando Tatis Junior Y Fue El Verdugo De Los Balin También Gary Sánchez Aportó Un Tremendo Grano De Arena Para Que Su Equipo Ganara Este Juego Señores Si Le Gusta Lo Que Acaba De Escuchar De Lo Que Hizo Fernando Tatis Junior Y También Eso Que Le Está Agregando Gary Sánchez Ya Al Equipo De Los Padres De San Diego Usted Me Deja Su Comentario Debajo De Este video Recuerde Yo soy Pedro Rosario Esto Es Revolgar Inter D Yo Le Digo Lo Siguiente Que Dios Le Bendiga A Todos Gracias 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 El Videito Aquí Está Fernando Gracias.